Asusten si miran retenes, y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores, y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones, ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván